Bueno que puedo decir de estos muñecos, bueno por si no se dieron punta, son de Jorge el Curio 7 contra Serapio la Lagartija de Alicante. Estos muñecos los representan después de ir al buffet libre, 10, 10. ¿Nunca se han preguntado cómo se vería Godzilla fumando? No. ¿Y qué me dices después de fumar? Tampoco. Menos mal. En fin este cenicero representa a Godzilla fumando y este peluche a Godzilla después de fumar. 10 de 10. ¿Nunca se preguntaron qué hubiera pasado si Godzilla fuera un pez en vez de un anfibio? Pues ese sería, solo que posiblemente no tendría esa cara y estaría un poco mejor hecho, pero sigue siendo un buen. ¿A quién intento engañar? Esto ni se parece a Godzilla pero si que ponen que es el rey de los monstruos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Solo tengo una cosa de decir de este. ¿Os acordáis cuando Godzilla era verde? En fin la hipocresía. Este traje me da pesadillas. Imagínate que te despiertas y ves esta cosa en tu casa. Dos simples preguntas. Uno, ¿por qué hay un Godzilla naranja? Dos, ¿por qué hay uno verde? ¡Joder, me está antojando!